Para quienes esta mañana utilizan la avenida de los Constituyentes, hay carga vehicular muy intensa, sobre todo para quienes proceden del Autopisito Carretera Federal México-Toluca, continúan hacia la avenida Observatorio. Concretamente a la altura de la avenida Las Torres, tenemos un camión descompuesto, un camión que se encuentra adereado de los neumáticos traseros, lo cual se encuentra aladeado con el peligro que esto representa. Pasado el punto, la circulación mejora, podrán avanzar por lo menos de forma constante, ya sea la avenida Observatorio o hacia las inmediaciones del Panteón Civil de Dolores. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.